¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Espera! ¡Sí, el señor de Cuerhambor! ¡Sí, el señor de Cuerhambor es que me viene a la mañana y no te preocupa la de la cura! ¡No! ¡Morís que es pequeño! ¡No, señor! ¡No, señor de Cuerhambor! ¡No, señor de Cuerhambor! ¡No, señor de Cuerhambor! ¡No, señor de Cuerhambor! ¡Los días! Let all the heat pour down I'm good as long as he's around He let's me wear the crown I do my best to make him proud My rock is shining brown ¡Gracias! 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 ¡Me echan de menos! ¡Que me ha salido un WhatsApp! ¡Me echan de menos! ¡Hola, Carlos! ¿Por qué decías de mi grupo? Hemos pensado que otra vez podría mandar una cosa menos difícil en vez de hacer un videoclip que no tenemos ni experiencia y sabemos hacerlo. ¡Gracias! 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 . ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Oscríbete al canal! ¡ reinos y activa por la vista! En la visión de la casa ¡Mira brillante! Gracias.